Pues ese es el tema. Ahí está. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Fíjense que una extraordinaria jornada hoy. Estuvimos primero por la mañana en una asamblea. Empezamos temprano porque era a las 9 de la mañana en Ensenada, pero se me hace que sí voy a cambiar de silla. Uy, ya se cayó ahora el otro. No, güey. Es que estoy con el internet del hotel. Es un hotel aquí en Ensenada. Aguántenme el corte. Vamos a hacer un ajuste. Un ajuste. Porque están muy bien estos silloncitos, pero... Ay, ya me estoy llevando el tapete. ¿Qué me estoy llevando el tapete? Aguántenme. Estamos aquí batallando con la escenografía. Es que entramos de último minuto. Con la cava esta que tiene aquí en el hotel. Ya se cayó otra vez la transmisión. Voy a poner mis datos también. Anda, sí está mejor esta. Está más cómoda. Déjenme quito el internet del hotel. Me parece que no está funcionando. Ahí está. Ahora sí. Ya no vamos a tener problemas. Ya puse mis datos. Cambié también el asiento porque estaba muy bajito el silloncito que tienen aquí en la cava del hotel. ¿Cómo se llama el hotel? Ya se me fue ahora. Este... Empezamos a las nueve en una columna que se llama Oaxaca, en una comunidad. ¿Cómo se llama el hotel? Coral. Coral. ¿Qué? ¿No es Coral? Aquí en Ensenada está ahí el mar maravilloso. Es muy bonito. Ensenada es muy bonito. Pero es muy bonito para quien, como pasa nuestro país, para quien tiene dinero, pues es una maravilla. Para quien no lo tiene, es terrible. La colonia Oaxaca, una colonia allá en Maneadero. Coral y Marina. Coral y Marina se llama el hotel. Aquí comimos. Yo no comí mucho porque no tenía mucha hambre. Y luego me llegó la noticia que les voy a compartir, que sí me cayó de peso. ¿Para qué digo que no? Fíjense que llegamos a la colonia Oaxaca con el alcalde. Aquí está Armando Ayala. Es un joven que está haciendo un buen trabajo. La gente lo mandaría por un tubo si estuviera haciendo las cosas mal. Eventos, sobre todo fuerte, el de la alcaldía en la presidencia municipal. Con amigos entrañables aquí, Ramiro y Mike Orea. Orea, regidor Mike. Ramiro, un liderzazo. Se echó un discurso que lo tengo que compartir con ustedes. No lloré. No sí lloré. No me pude aguantar. Este, no me pude aguantar. Es de plano. Se me salieron las de cocodrilo. Por más que hacía yo, no. Me tocó el corazón. Me tocó el corazón. Pero vamos por partes. Primero, a las nueve, en la colonia Oaxaca, fuimos al inicio de la construcción de una aula, una escuela, en una comunidad olvidada. El senador Jaime Bonilla, cuando fue gobernador, llegó y les hizo un camino de concreto hidráulico, un ingreso que facilita el acceso y hace rápido el acceso. Sus autos, autitos ahí de chocolates muy modestos, se hacían pedazos ahí en la terracería en tiempo de llovia espantoso. Entonces, les hizo ese acceso. La escuela la fueron mejorando. Empezó hoy la construcción de una aula que se llevara 13 meses. Realizarla. No tienen agua en la escuela. No tienen energía eléctrica. No tienen energía eléctrica. A ver, lo dijo Ramiro. De veras me tocó el corazón por muchas razones. Dijo, es que la gente no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene escuelas, no tiene hospitales. Le comentó otra cosa ahí muy fuerte. Cosas básicas, o sea, cosas básicas. Bueno, agua y electricidad son más que básicas. Por supuesto, no tiene caminos, no tiene regularizadas sus casas, su terreno. Carencias. Ayer, bueno, ayer me vieron conmovido porque, aunque conozco esta realidad, pues llega ayer así. Caray, o sea, no puede ser. No puede ser. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Baja California. Claro, son migrantes del sureste del país que los tratan como si fueran quién sabe qué cosa. Panismo aquí estuvo 30 años y esa pobreza ahí está de toda la vida. Injusticia, desigualdad, desatención, desprecio, racismo, clasismo. Entonces ahí estuvimos en el inicio de la obra y luego nos fuimos a la asamblea, una asamblea pequeñita, el primer evento público en el que reaparece después de haber sido gobernador Jaime Bonilla, hoy senador de la república. Ahí compartimos un evento. Estábamos haciendo bromas porque el himno nacional, el himno de Baja California, el himno de Ensenada. Entonces, una locura, una locura. Y no más faltaba el himno de la colonia Oaxaca. Total, no les hago la historia larga, pues ya yo no me quise extender porque además fuimos como oradores, Blasquez nos dio la bienvenida, diputado local, nos acompañó el diputado local Moctezuma también, él no habló, nos acompañó Esteban Horor, que cómo le hacíamos para llegar a ser primer mundo, a gabrón, a gabrón nos va a llevar un rato. Tenemos que acabar con toda injusticia y desigualdad de la historia hablando. Habló, hablaron un montón de dirigentes, había gente de San Quintín, una manta, un papel así grande, hecho a mano con mucha dificultad, que daba ternura de que vaya a San Quintín, claro que voy a ir a San Quintín. Total, habló un presidente municipal de las comunidades triquis, no tiene ni un clavo, dice no tengo nada para moverme. Se suena muy bien, pero no está ahí con su bastón de mando. Y un evento bonito, importante. Y luego vinimos a la alcaldía, a la presidencia municipal, un eventazo que hicieron Ramiro y Mike Orea, un eventazo. La gente pobre, muy puesta, muy cálida, muy echada para adelante. Una mujer ahí se me enojó por, ¡ay qué fino! Y entonces, pues bueno, si te espanta el lenguaje te equivocaste del lugar. Yo no tengo ánimo de ofender. Pero el Ramiro hizo una intervención, me hizo llorar el cabrón, me hizo llorar. Muy, muy este... A ver, háblale a Manuel, a ver qué, porque no entendí su mensaje. Por favor. Y muy fuerte, muy fuerte mensaje, recordó cosas. Recordó cuando le dije, mi general, tengo tomada la plaza a la plaza y me piden la entrega a los conservadores. No lo voy a hacer. Traigo 40 puñaladas por la espalda y ni así la voy a entregar. Si eso sucede, serán otros los responsables. ¿Se acuerdan cuando la presidencia, la mesa directe a la Cámara? Es un discurso recordando cómo yo vine hace muchos años en Senada porque a ellos, que eran vendedores de sus mercaderías y de artesanía en la playa, los madreó el presidente municipal Paniaguado, los persiguió, los hizo Pinole. Y yo, siendo diputado federal, vine a solidarizarme y apoyarlos. Desde entonces los conozco, son gente de trabajo, de pueblo, pueblo, con formación. Y van a ver si no son con formación. Me dijeron, vamos a tener por penales un presidente que es nuestro amigo, verdaderamente nuestro amigo y recordó estas cosas y es un guerrero y por eso estamos con él y tal y tal. Y aquí, mira, tú no estás solo, cabrón. Aquí tienes un ejército que te respalda. Tengo que compartir ese discurso. Es un oradorzazo el cabrón de Ramiro. No, un oradorzazo, cabrón. Nos la puso difíciles a todos, yo incluido. Si yo, Mike, que su hijo dice, no, me lo hubieran puesto más difícil, cabrón, es hablar después de mi papá, lo va a hablar Noronha, no la chingues, ¿no? Es un buen discurso, pero Ramiro estaba inspiradísimo, entregado, super. Y me dijo, es de corazón, ya sé que es de corazón, cabrón, si no, no me hubieras tocado el corazón. No, me ganó de plano, me ganó las lágrimas, cabrón. Fue muy bonito, muy poderoso, muy comprometido, una chingonería, cabrón, chingonería. O sea, bello mensaje, comprometido, consecuente, de lucha, echados para adelante. Muy bien, muy chingón. Y llegamos a comer aquí porque les dije, yo tengo que transmitir a las cuatro de Baja California a las seis nuestra. Ahora sí había bien tiempo, pero ya cuando me iban a pedir una ensalada, no he querido comer mucho. Me llama mi hermano Raúl para decirme, él me ayuda, se echa una vuelta allá a la casa y le echan una escombrada y me dice que pusieron la casa de cabeza, entraron a robar. Entonces yo, este, uy, dije, fíjense, ahí tenía yo lo que había ahorrado de dinero para la campaña. Ahí lo tenía. Hay penales en Puebla, así se puede, Guadalajara, Alfaro está pactado con el narco, a qué punto no. Dicen dos, Libre Visión y Esteban o Rourke. Entonces sí me, sí me, económicamente me hicieron daño, digo, que les sal y agua se les va a hacer. Pero sí, 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 sí. Además sabían, sabían porque es muy raro. Julio de la Rosa, Noroña, presidente, Salud Sacramento. Pues no, a nadie le ando platicando, ¿verdad? Y fueron directo a la recámara, ahí tenía yo guardado el dinero, pusieron todo patas para arriba, todo lo aventaron, todo lo, pues hasta que encontraron lo que buscaban, ¿no? Y se lo llevaron. Tienen algunos libros en la parte donde transmito. No se llevaron nada, nada de arte popular, nada, nada, nada. Libros, por supuesto, que se van a llevar. Arcadio Barrón, político, patrota, magistrado, legislador y tribuno demócrata, muchas gracias por la cooperación. Económicamente sí, sí me lastima. En la parte de, además yo no sé si es simplemente delincuencia o es un mensaje todavía más de fondo. Ya se habían metido cuando buscamos, confrontamos, luchamos, porque no vendían el campo militar número uno F, se metieron. Dejaron mensajes de amenaza y todo. El ejército, el ejército de cien fuegos en ese tiempo. Ese es un hombre platicado con el compañero secretario, por cierto. Este, ahora no era un mensaje, o sea, entraron a robar. Hay algunas otras cosas de valor, no se las llevaron, se llevaron el dinero, punto. Y dejaron todo ahí despansurrado. Voltearon los cajones, voltearon, o sea, ahí no tenía nada. Este, ya pues suelto, ¿no? Pues ya, ya fue, pero grave. Acabo de hablar con la fiscal Ernestina Godoy, van a mandar ahí a una, no sé cómo se llaman los que, peritos. Hay una cámara, hay una cámara afuera de la puerta de mi casa, que yo supongo que está funcionando. No, no está funcionando. No, bueno, Arturo también, no. O sea. ¿Que la tenía apagada? No, güey. Ese era el mensaje. Bueno. Se había una cámara en la puerta de la casa. Para eso se puso. Bueno. Bueno, pues no tenemos el video de quien entró. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a ver. Ya lo comentaré con la fiscalía. Este, la verdad es que alguna vez me amenazaron con vaciar la casa un vecino del seis. Le voy a vaciar la casa. Yo dije, pues, ¿te va a gustar trabajo, los libros y todo? Pues no. No, no. De eso no se llevaron nada. Este, no les interesa eso. Ni el arte popular mexicano. Nada de eso, ¿no? Era cosa valiosa. Quién sabe cuánto tiempo estuvo abierta la casa porque mi hermano llegó hoy. Yo ahí no es. Me fui el miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado, domingo. No sé cuántos días lleva abierta. A lo mejor solo ayer entraron y yo abierta hoy. No lo sé. No lo sé. Estoy hasta acá. Voy a llegar. Además, voy a llegar a las dos de la madrugada acá para acabar de completar. Este, le digo a Raúl, ahorita le voy a volver a llamar, que busque un cerrajero porque ni modo que duerma con la puerta abierta, ¿no? La verdad es que sí, sí, esto grave, grave. Que ni modo que no sepan quién vive de ahí. Esa es la parte delicada. Esa es la parte fuerte que es, si no hay un mensaje adicional, si solo es un robo. Acá esa habitación, Samo Guevara, qué mala onda por lo que pasó, es poco, pero aquí va una aportación. Muchas gracias. Seguirá aportando para la atención del país. Saludos, mi chingón. Y muchas gracias a José Herrera por su generosísima cooperación. Sí, económicamente sí me desbalancea porque ya me quisiera que por las orejas ya, ya me quisiera que saliera por las orejas. Ya valió mal. José Luis Cruz, volví a la pobreza absoluta. Saludos desde Apodágano. Volvió a un gusto en saludarte. Tengo lo que me acaba de ingresar de la... de la dieta. Sí, acaba de ingresar. ¿Cuántos días estará en el... ya me voy? Tijuana acabo de estar. Tony... Tony Real Tesla. Ahora sí le dimos difusión. Cabrón, hasta lo subí a la red. Estuvimos en la presidencia municipal. Blas que se estuvo anunciando. En PCN. Canaco se dijo que era este cupo limitado. Entonces en la plaza principal ayer de Tijuana, ahí frente a un lado de la presidencia municipal. pues siempre hay que no se entera. Claro, las redes y esto, ¿no? No sé si han hecho voceo y cosas adicionales. Muy bien la reunión en Tijuana ayer. Muy bien hoy en Senada. Rolando Alba, saludos. Mi próximo presidente. Saludos desde Chicago. Muchas gracias. Gracias por sus cooperaciones. Entonces, les digo, el mensaje que querrá decir, pues ya veremos, ¿no? Mayra, Laura Ortega, amo a mi presidente, ¿no? Amlo, mi presidente, no? Hoy en el siguiente justo me regaló el Mike este libro. Además envuelto bien bonito, ¿eh? Me dijo, yo creo que ya lo tienes, yo creo que ya lo leíste, pero te lo doy igual. Francisco Mujica, el presidente que no tuvimos. Es un trabajo que se hizo en el 99 y lo publicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Luis Ochoa, muchas gracias por la cooperación, de Ana Rivera Carbó. 1999 y luego, 20 años después, 2019, se hace esta edición con el Fondo de Cultura con algunas modificaciones. No hay muchos trabajos sobre el gran Francisco J. Mujica, que fue constituyente el 17 del grupito radical que empujó los cuatro pilares, la reforma del artículo tercero constitucional de educación pública, la que es gratuita, el 27, la recuperación de la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, el ejido, el reparto agrario, el petróleo, los minerales, el 123 de los derechos de los trabajadores que hasta 1931 con la Ley Federal del Trabajo se materializó y el 130 del Estado laico. Bueno, la expropiación hasta el 38, el 31 de los derechos de los trabajadores y hasta el 38 la expropiación petrolera y la recuperación de la riqueza del subsuelo. Hermenegildo, muchas gracias por tu cooperación. Estela Santiago, siento mucho, Noroña, lo económico se recupera. Lo importante es que usted está bien, estoy muy bien. Muchas gracias, Estela. Adolfo Martínez, saludos, mi futuro presidente, lo siento mucho lo que pasó en su casa. Ustedes, pueblo, diputado, muchas gracias. Les digo, a lo mejor un mensaje político también, pero me gustó todo el discurso de Ramiro, el discurso de Mike, el ambiente, la gente, su entrega y todo, pero esta tarjetita, esta me la llevo en el corazón, porque fíjense lo que me ponen y les voy a explicar para quien no lo entendiera. 1940-2024, la historia no se repetirá. Andrés Manuel, presidente, Noroña, el siguiente. Este mensaje es muy poderoso, ya me lo había dicho gente, porque mucha gente que conoce de la historia del país piensa en Lázaro Cárdenas y en Francisco Mujica. Francisco Mujica era el brazo derecho del general Lázaro Cárdenas. Era parte de su gabinete, un hombre radical, michoacano, igual que el general Lázaro Cárdenas. Cuando yo digo Tinguindín el Alto, se enoja mi compatriota Leónel Godoy porque no hay Tinguindín, no hay Tinguindín el Alto, pero más seguro se enoja porque ahí nació Mujica. Mujica era el relevo natural del general Lázaro Cárdenas. Él debió ser, por eso es el presidente que no tuvimos, él debió ser. Era dedazo y el general Lázaro Cárdenas en su corazón tenía Mujica, pero la presión de la derecha era enorme. El país estaba confrontado. Me decía Ema, pensaba que el general Cárdenas se había sido muy querido. No, hombre, igual que el compañero presidente, atacado por la derecha, por los medios, presionado por el capital extranjero, lo que se llama de comunista, de tontería y media, se creó el Partido de Acción Nacional para enfrentar al general Lázaro Cárdenas, para enfrentar a su gobierno, para enfrentar la expropiación petrolera, para enfrentar la creación del Politécnico, para enfrentar la educación socialista, el reparto agrario. Él hizo reparto en la laguna, muy importante. Entonces, muchas gracias, Valery. Vean los tiempos difíciles de campaña, tengan mucho cuidado, siempre alerta, pues sí. Pues no hay nada que pueda hacer, así como asaltaron la casa, ni modo que tenga ahí vigilancia. Había una cámara que resulta que el vecino la desconectó. Además, él la puso. No le puedo pedir nada. Se pagó con dinero de la administración. Había varias cámaras, yo creo que ya no están pagando, no sé qué haya sucedido. En fin, que eso ya valió más. Este, entonces, por ejemplo, eso es la casa, pues te asaltan, pues ya. ¿Qué puedes hacer? Pues nada. A ver, la fiscalía que encuentra. Francamente dudo que encuentra, vamos a ver. Vincent Neutenius Banteu, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, igual, usando solo, pues ni modo que con quién. Bueno, me acompaña ahora, me acompaña Ema, me acompaña Mónica, Carlos, me ayudó en la manejada. Ahora, que fuimos muy tarde a Pueblo Quieto, llegamos el jueves en la madrugada. Le dije, oye, cabrón, ahora, pues acababan de matar al alcalde de, alcalde Guerrero y a su padre y a seis personas más. Acaban de matar a la diputada local en Morelos. Le dije, oye, no, te está diciendo tu mujer que salgas de este trabajo, que te hacen otra cosa. No, jefe, me dijo, pues, todos nos vamos a morir y yo estoy muy contento con ustedes. Pues, chao para adelante, Carlos. Me dijo, mucho gusto, me llamó la atención. Me dijo, no, 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 jefe, yo. Dice, mira, a mi papá, que era policía, lo mataron cuando yo tenía 17 años. Ahí fue muy duro, muy fuerte y me di cuenta, pues, eso, que la muerte te llega y que, pues, que es inevitable y que, pues, así es tanto. No me dijo, no soy ningún héroe, pero no le tengo miedo, pero en esencia soy hijo. Pues, igual estoy. Y como dice en lo material, o sea, te, fíjense que, ¿sabe qué me molesta? Que yo intuía que no debía tener ahí dinero. Lo pensé varias veces. Pensé en gastarme lo mejor, pues, lo hubiera gastado. Ya ven, la mejor fortuna que se tiene es la que se gasta. ¿Para qué guardas? Llega alguien y se la chinga. O sea, me vuelve a confirmar que mi filosofía de gastas de todo, gabrón, ahorita se te hace tarde, es lo mejor que puedes hacer. Pues, mañana ni siquiera sé si voy a estar vivo. Vean ahí ya, un pinche rival se llevó ese dinero. ¿Qué sentido tiene haberlo tenido ahí? Claro, yo estaba pensando en la campaña. Iba a pagar de ahí la encuesta. Por eso estuve ahí reuniendo dinero. La encuesta valió una lana. Y como no veía claro en el PETE, dije, pues, yo la pago. Dante Salazar. Entonces, así va la vida. No pasa nada. Pero sí, este, sí es un llamado de atención, efectivamente. Pues, te cuida la gente. ¿Qué vas a hacer? Los vecinos debieron haberse dado cuenta de algo, porque este mundo es muy metiche ahí. ¿Quién sabe si digan? ¿Quién sabe si digan? Vamos a ver, insisto, la Fiscalía. Bueno, pues no soy Juan Cuerdas, ¿verdad? En todos los casos deben aplicarse, pero yo creo que en este... Imagínate un posible candidato a la presidencia, entran a su casa como Pedro por su casa y te la ponen paz arriba y se van tan tranquilos. Delicado. Delicado. Si tiene ahí el gobierno de la capital, pues, un reto. Harfush y la Fiscal, que es compañera y amiga, Ernestia Godoy. Víctor. Ah, no se agüite nuestro siguiente presidente. Le van 10 pesos versos para la campaña. Eso. Muchas gracias, muchas gracias por sus generosas cooperaciones, como siempre. No, no me agüito. Nomás me quedé preocupado, ¿no? Preocupado. Volviendo al tema, el general Lázaro Cárdenas, viendo la confrontación, la polarización que se había dado, decidió... La teoría del péndulo, si te fuiste hacia la izquierda, pues ahora tiene para el equilibrio, a la derecha, y entonces decide por el general Ávila Camacho y deja fuera a Mújica. Mújica murió 8 años después de que hubiese terminado su presidencia. Su presidencia hubiera terminado en 1946. General Ávila Camacho, creyente, conservador, corrupto, muy corrupto. Jesús Silva Gerso, que fue subsecretario de Hacienda, en izquierda fue secretario, un hombre sabio, lector, voraz, un tipazo. Tiene un libro biográfico que se lo recomiendo mucho, que se llama Una vida en la vida de México. Susy G. Saludos desde Linoise, acá lo apoyamos, usted es nuestra voz, Noronha y será siempre pueblo. Vía a nuestro presidente Amno Noronha en el siguiente, eso. Y fue al final del sexenio de Ávila Camacho a su casa, que está en Las Lomas. Existe todavía, podría ser un museo. Entonces, dice Silva Gerso, el grande, el abuelo, dice, yo fui con el presidente caballero, le decía a Ávila Camacho, y, dice, me indignó mucho su casa. Era evidente que eso era dinero de la corrupción. Un presidente no podía vivir así. Dice, era un lujo excesivo. No volvía a pararme nunca más en esa casa. Silva Gerso, era un hombre de... Tenía desde chiquito problemas para unos lentes de fondo de botella, y algunas día era lector voraz. Sabio, un hombre sabio. Mauricio Quintero, el dinero es solo dinero, el amor del caballo de tu pueblo. ¿Quién te lo puede robar? Ese nadie, cabrón, ese nadie. Oye, chingona esa frase. Chingona, Mauricio Quintero, muchas gracias. Que además hoy se manifestó. Fíjense cómo son las cosas. Se desborda. La gente de amor aquí en Ensenada. Subí fotos, pero tengo que compartirles el discurso. Y la gente hiper cálida, cabronamente cálida. Chingón estuvo. Un evento muy bello, muy bello. Un evento de parteaguas, de parteaguas. El fenómeno ahí va. El fenómeno ahí va. Aquí se manifestó en Ensenada. Se manifestó con fuerza. El pueblo, el pueblo, pueblo, cabrón. El pueblo pobre, el pueblo olvidado, el pueblo avasallado, el pueblo menospreciado, pueblo expoliado. Pueblo, pueblo, cabrón. Y la verdad es que, cabrón, cabrón el asunto, muy bien. Ahorita lo voy a pedir. Diles que vengan a dar un saludo a Armando y a Blasquez y a Montezuma. Que vengan, por favor. Y, este, fue muy bonito, muy bonito. No, lloré. Así quería yo limpiarme las lagretas así, a ver si no se me nota. No, cabrón, se me... No, lloré, lloré, lloré. Lloré con el discurso, Ramiro. Lloré. Una mujer del pueblo, dice, me acercó una toalla de estas de bebé para, ¿no? Estaba húmeda, ¿no? Yo estaba más bien aquí. Traía yo servilleta y ya me limpié. Porque por más que hacía, no podía. Si hubiera tenido que hablar, lloró. Ahora sí que se me hubiera quebrado. Venga, a mí no vamos con todo, doctor. No era nuestro próximo presidente. Fue tan bonito, Faustino Rivera, tan bonito. El detalle del libro, además del Mike. Muy buen discurso ahí. No, hacía roba. Aquí tienes, cabrón. Aquí tienes amigos. No, muy chingón. Y aquí Armando Ayala, que se está acercando, alcalde de Ensenada, le dice ahorita al cabrón de Blasquez, esa foto duele, cabrón. A ver si no te la hacen de todos. Vente para acá porque ahí no te ves, cabrón. Ahí está Armando. Es el alcalde de Ensenada, un hombre joven. Yo no sé cuánto le calculen. Yo lo vi muy joven al cabrón. Es joven, pero ya tiene su experiencia. Exacto. No muchos, ¿verdad? Eso. Pues un gusto saludar a los seguidores de las redes sociales aquí de nuestro amigo, el diputado Noroña, que hoy tenemos el gusto que nos visite aquí en el municipio de Ensenada, 100 kilómetros al sur de Tijuana, o sea, 110 kilómetros de la línea internacional. Estamos en la capital del vino, precisamente aquí se ven los vinos detrás del diputado. Próximamente tendremos un congreso mundial del vino el 31 de octubre. Vendrán aproximadamente 1,600 visitantes de diferentes partes del mundo. Estamos impulsando mucho el turismo. Aquí llegan 322 cruceros. Es el primer puerto del Pacífico Mexicano. Y aquí tenemos el valle o la ruta del vino más importante, una de las más importantes del mundo, que es el Valle de Guadalupe. Y muy contento. Esa me dicen que es muy bonita, me interrumpo. Sí, muy bonita. Tienen un festival, además, ¿no? Tenemos las fiestas de la Vendimia en verano, donde viene mucha gente de diferentes partes del mundo, principalmente sur de California y de diferentes estados de la República. Y pues un día muy productivo, porque estuvimos muy temprano en la colonia Oaxaca. Ahí iniciamos una obra de una aula escolar. Y después tuvimos una asamblea para recibir varias peticiones de la gente que sigue solicitando electrificación, redes de agua, drenaje, pavimentación, sobre todo en las zonas más marginadas, más olvidadas. Ahí lo interrumpo otra vez. Una dificultad, porque van a decir, pues él es el responsable. Sí, no más que una dificultad, es que muchos de los terrenos infinitos, 88, muchas gracias, ahí va para que se tomen un café o una cheve y esperemos que no se hayan robado nada de documentación. No, documentación no tenía nada importante, nomás se van el dinero, los cabrones. Son los únicos papeles que les interesan a los mamones. El problema es que varios de los asentamientos son irregulares. Y eso dificulta a los gobiernos poder darle respuesta, que es una cosa que el senador Blasquez, cuando fue gobernador, le valió un madre y empujó para adelante para hacer las cosas. Pero es parte, ¿no? Sí, es parte. Que hemos avanzado, por ejemplo, esa colonia de migrantes, especialmente se llama Colonia Oaxaca, también ahí se impulsó un plan de regularización de la tenencia en la tierra, muy importante, ¿verdad? Entonces, pues hay que ir avanzando en esos temas, hay mucho que legislar para transformar el país. Y posteriormente estuvimos en la Casa Municipal, ahí recibimos al diputado, ahí se trató el tema de los autos chocolates, un decreto que ya fue ampliado, pero se tiene que incluir otros números y letras para que vehículos de procedencia alemana, china, también puedan ser regularizados. Vehículos que si no son regularizados, muchos de ellos son utilizados para cometer delitos, principalmente los homicidios dolosos, que es por eso que es un tema también de seguridad. Así que muy contentos de recibirlo. Normalmente yo veo las transmisiones, tomo algunos tips de algunos libros que usted comenta y de los temas nacionales. Una persona que, pues, se le mostró su cariño por parte de la gente, creo que el trabajo que ha hecho usted en este programa diario, recorrer el país, y de forma genérica, o sea, exhortando, ¿verdad?, motivando al movimiento desde abajo, desde sus bases, es la misma efervescencia que se está creando en todo el país. Sí, yo les comentaba que sí es un parte de agua, lo de Ensenada, fue muy bonito el evento ahí en la presidencia municipal. Y ahorita les voy a comentar de esto, de la regularización de vehículos, porque vamos a promover todos los vehículos, su regularización. Vamos a sacar un punto de acuerdo en la Cámara, eso se tiene que dar, ¿no? No, no, la gente tiene que despreocuparse, porque todos los vehículos que están, nosotros nos da lo mismo que se hayan hecho en Europa o en Asia, entraron vía Estados Unidos, así es que deben ser regularizados, o sea, ahí vamos a apoyar a la gente. Se me olvidó decirlo en el mitin, hombre, si no se hubiera caído de locura y de contento, se me pasó, pero lo vamos a hacer. Muchas gracias, Armando. Felicidades, por acá los esperamos a Ensenada, y un saludo a todos ustedes. Ahí está. Gracias. Y el diputado local Moctezuma, vente, cabrón, compañero de la fracción de Morena, compañero diputado local, vente, aquí. Sí, aquí está. Gracias, compañero diputado. Estuvo ahí como confesándose nuestro compañero alcalde, digamos, porque están hasta allá, los hacen muy chaparritos. Vente, dales un saludo. Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo Sergio Moctezuma, un diputado, al igual que el diputado Gerardo Fernández Noroña, del pueblo, y para vincularme con la gente de mi distrito, ¿qué creen? Hemos diseñado un programa que se llama Diputado en tu calle, compañero diputado Gerardo, y donde estamos visitando todas las colonias de mi distrito para, pues, prácticamente ponernos a las órdenes de la gente, porque durante la campaña me manifestaban. Norma Cepagua, muchas gracias. Perdón, cabrón, ya te interrumpí. No, no, no hay ningún problema. Y César Briseño, muchas gracias por sus cooperaciones. Sí, claro que sí. Saludos a todos. Y me da muchísimo gusto que el diputado Gerardo Fernández Noroña nos esté acompañando aquí en Baja California. Tiene aquí en Baja California grandes aliados para, de manera conjunta, desde el Congreso del Estado, impulsar temas como el postergar la regularización de los carros chocolate. Sí se requiere, definitivamente. Y, por supuesto, también un clamor de la gente es de que se puedan regularizar los carros, diputado Gerardo, que van, que inician con letra. A través del diputado Marco Blasquez y un servidor, y estoy convencido que el resto de los compañeros de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Baja California harán lo propio para finalmente estar atento y atendiendo el clamor de la gente. Les manifestaba hace un ratito, muy rápidamente, que el programa es muy bueno el del diputado en tu calle porque ese programa les manifiesto a ustedes que durante la campaña me expresaba la gente oye, diputado, bueno, entonces, candidato, si votamos por ti, pero pues qué sentido tiene si finalmente ya vas a ganar y después simplemente ni la oreja te vamos a ver. Yo les manifesté, miren, con el exgobernador Jaime Bonilla nos dio la oportunidad de fungir como secretario del trabajo, se nos instruyó diseñar un programa cercano a la gente y diseñamos Secretaría del Trabajo en tu comunidad donde íbamos a las calles de la ciudad, de todas las ciudades de Baja California, de todos los municipios, poniendo a disposición de la gente los servicios de la Secretaría del Trabajo. Y hay un programa muy emblemático que cuando fui secretario y por instrucciones del entonces gobernador Jaime Bonilla, hoy senador de la República, se diseñó y que compartimos con el diputado Gerardo Fernández Noroña la misma visión. Se llamaba Chambamóvil el defensor del trabajo para defender los derechos laborales de los trabajadores del campo. Diputado. Muy bien, muy bien. Y, ¿dónde? Pues ahí está. Compromiso de trabajo, es un equipo de compromiso, es un equipo de amor a la gente, de servicio al pueblo. Me consta, ahora sí, que los vi en acción, ahí en el acercamiento, y muy bien, muy, muy bien. Pues muchas gracias. No, gracias. Yo coincido también con usted, diputado, en el sentido de que los espacios dentro de la función pública son transitorios. Un día llega uno y al día siguiente uno ya no se encuentra. Por ello, el recuerdo de la gente perdura siempre. Si hiciste lo correcto, la gente te va a recordar. Pero también tienen memoria si no hiciste lo correcto. Así es de que hay que portarse bien. Gracias. Nos vemos, compañero diputado. Y ahí venía Blasquez, que también muy generosamente lo dejó pasar primero. Adalberto Montaño, muchas gracias por tu operación, Héctor. ¿Qué opina de la Concamín que nombró a Iberdrola como la mejor de México? Bueno, pues no la chinga. Concamín, vente, vente, Blasquez. Aquí, el problema es que no, no te hago un cachito de silla para que no... aquí apretadito. Sí, vente, vente. Media nalga. Eso, exacto, así como don Horacio con una nalga en el espacio. Compañero y amigo, diputado Blasquez, responsable de esta generosa invitación, nuestro anfitrión, de primera se portó, la verdad, dos días intensos con muy buen trabajo. Muchas gracias. Coméntales, gracias a ti. Pues, agradecerte, querido amigo, que hayas hecho el favor de venir acá a atender la invitación que con tanto cariño te extendimos y que corrobores en primera persona de viva voz el reconocimiento que la gente te tiene históricamente por las muchas luchas que has acompañado a nuestra gente. Sí, es que eso se manifestó y aquí en Ensenada particularmente, muy bonito ahí, la verdad, y sí, bueno, en Tijuana lucharon para que el parque no se madreara y que ahí siguen en pie. Claro. Y en general, muy bien, o sea, una muy buena, dos días intensos, muy productivos, muy, muy bien, estamos muy contentos y muy comprometidos y muy agradecidos. Nos llama mucho la atención, te lo he confesado y se lo digo a nuestros seguidores porque tus seguidores son nuestros, todos somos un equipo. ¿Cómo la gente en Baja California espero que en el resto del país a la persona que más asocian para la sucesión con López Obrador es a ti? O sea, la gente te dice, Noronha es la persona indicada para darle seguimiento a los trabajos de López Obrador. Para continuar la cuarta transformación hay que ir con Noronha y llama mucho la atención que está siguiendo pasos muy similares a los de él, recorriendo las comunidades, colonia por colonia, ejido por ejido y haciéndolo así como lo haces, calzado con el respeto de la gente. Muy bien, muchas gracias. y ahí se los encargamos porque nos lo vamos a tratar más seguido, los bajacalifornianos somos así, agarramos a alguien y ya nos lo soltamos. Felicidades, amigo querido. Muchas gracias. Pues ahí tienen a Blasquez, fue senador de la República, diputado local en este momento del PT. Muchas gracias a Alfredo Yepis, Noronha es pueblo en los cachanellas con él, eso, no fuimos a Mexicali, vamos a ir a Mexicali en una próxima visita, Rosarito, Tecate, a Tecate me pidieron, les digo que se leon con un mensaje que vaya a San Quintín súper cálida la gente, tierna, la verdad, tierna es la palabra porque con mucho esfuerzo ellos hablan otra lengua materna, el presidente municipal Triqui tiene otro nombre, se suena muy bien pero no tengo ni un clavo, dice, es que cuando lo planteas en español pues algunas cosas se te escapan, no le entiendes bien lo que están diciendo, son pueblos que han sido marginados, que han sido no marginados, expoliados, atropellados, menospreciados, maltratados, violentados, no, no, violentados, cosa cabrona, fíjense que me pasó una cosa muy fuerte, no quise, ya no pude en Tijuana por cuestiones de tiempo frente a la esplanada desarrollar con el tiempo que regularmente hago el tema de la violencia contra las mujeres, si lo toqué en Batalla Nacional o no lo toqué, si lo toqué en Batalla Nacional, en ambos lugares lo toqué en general y acá en Ensenada ya me había yo tardado, ya había hecho yo un discurso, no sé cuánto haya durado, pero los hago más largos pero acá debían ser más cortos porque había sido muchos oradores y me tomé mi tiempo para otra vez insistir en erradicar la violencia contra las mujeres y que es inaceptable patatín patatán y se me ha olvidado decir que las relaciones sexuales son un acto de mutuo consentimiento se lo digo pero se me ha olvidado decir que inclusive si es tu mujer tu esposa tu compañera de vida y dice no no es no porque si no es violación pues se me acercó una mujer joven no muy joven joven para decirme oiga pues se me saca la gente a la foto la chingada a pedir alguna cosa y ella se me acercó y me dijo oiga yo no vengo a pedirle nada le vengo a decir que me gustó mucho que tratar el tema de las mujeres y de acabar de la violencia contra nosotros mi marido hace dos años estuvo a punto de matarme mi ex marido se paró a golpes dice yo le decía que no le valía madre a huevo me violentaba la violaba la violaba no importa que sea tu mujer si dice no y a huevo eso se llama violación no se llama de otra manera entonces que grave cabrón que terrible es la violencia contra las mujeres es una lacra cabrona que tenemos que erradicar y me tocó el corazón que la mujer fuera a agradecerme mujer del pueblo pobre que dice ese cabrón si está alzando la voz por nosotras ese cabrón si está planteando un tema que es un tema muy importante y que la mayoría de los políticos y de las políticas evade porque es un tema muy cabrón entonces a ver si yo alcanzo ahí se salió los que vieron la transmisión la mujer salió qué fino porque yo estaba explicando que había dicho ya les platicé aquí que 8 para López Obrador porque pienso en Lázaro Canas 9 y en Benito Juárez 10 yo aspiraría un 7 José Flores muchas gracias saludos noroñistas vamos cooperando para la encuesta nuestro lema tiene que ser vamos a ser lo máximo con nuestro país nosotros somos responsables es de ayudar sin H a nuestros buenos gobiernos vamos con todo para mejorar nuestro hermoso país muchísimas gracias José Flores generosísimo claro influyó el aviso de que me pusieron una chinga y entonces hoy muy generosamente van ya 544 dólares lo cual agradezco de verdad de corazón Miguel Zaragoza no gastes mucho dinero en encuestas debes con B Grande hacer lo que hicieron los compañeros de Guadalajara donde ponían fotos de los precandidatos se lo estaba platicando a los a los compañeros aquí de de Ensenada esa lona que pusieron la gente fue a votar con palomitas eso hay que promoverlo pero estamos pues que y además ponen papel abajo para cambiar el papel y vuelvo otro día otra jornada poner ahí las palomitas abajo es una muy buena idea muy práctica muy económica el tema es la gente que 3 horas se vaya a la plaza pública a cuidar la lona invitar a la gente a participar sobre todo invitar a la gente a participar para que exprese su sentido Jesús Rojo aunque las palabras no sean consuelo del reemplazo con Z de lo perdido espero que sepas que estamos para apoyarte muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias la verdad la verdad es que te meten un madrazo y pues ni modo que no lo resientas ni modo que no tomes nota pero como aquí lo dicen lo importante es lo que pasó en Ensenada lo importante es lo que está pasando en este momento esa solidaridad que no es es la la generosidad el cariño el respaldo la solidaridad la simpatía el aliento eso no tiene no tiene precio o sea la verdad es que la única fortuna que se tiene es la que se gasta decía Mazzuco Mazzuco en Limbo se los platiqué es un dentista que tiene la vida hecha la familia bien es muy este exitoso muy exitoso le va muy bien económicamente vive bien y de repente está en el lugar incorrecto en el momento incorrecto ve como la mafia ejecuta a alguien los ve contra de su voluntad y entonces lo sentencian a muerte y se convierte en testigo protegido vive con custodia todo el tiempo no puede vivir en un lugar como le pasa a Sabiano a Roberto Sabiano el escritor y es que me está hablando el auditor superior de la federación para solidarizarse pues está la noticia ya en las redes de que asaltaron mi casa y la verdad es que este muchas gracias a Dan GT Noroña no veo alguien con el calibre de usted cartulina labor de convencimiento a las personas que hagan noroñistas el verdadero fraude estaría desde adentro pues si hay que meterle hay que ganar por nocab para que no haya dudas de quien respalda el pueblo entonces el hombre pues le arruina la vida su mujer se separa le arruina la vida y entonces anda además como gitano por todos lados y conoce a una militar italiana que fue a Afganistán y que regresa muy maltrecha que se salva ay caray que se salva por nada que se salva por nada la vida y que regresa muy maltrecha de corazón y físicamente y todo Cuauhtémoc Castro aparte ponga por puertas rejas de fierro no hombre tenía una tenía una este chapa de seguridad que no puedes abrir pero el problema fue que se descuadró porque el piso el edificio pesa mucho y no hemos llevado más de dos años no hemos llevado un pinche carpintero había uno muy bueno que ya no lo localizo para que vuelva a poner bien la puerta porque esa chapa no la puedes abrir la otra es pedorra la otra se abre tan se abre que la abría todo eso influyó ya tomaré cartas sobre todo eso tengo que dedicarle tiempo a esas cosas también en fin ya pero ya mazuco comenta como este hombre se enamora de esta mujer Dalila Hernández allá de él que bueno que se dio cuenta de lo que hace la corrupta gobernadora en Baja California bueno yo no veo que haya corrupción de la gobernadora no no lo veo puede equivocarse al darle un espacio institucional a su marido eso es ilegal pero eso no es corrupción gracias por la cooperación entonces ya se cayó la señal que estuvo está insistiendo y yo no le puedo contestar no sabe que transmito 6 a 7 está poniendo que marcó pues ya le regresaré la llamada entonces hago la historia larga ya está se me cortó la señal la transmisión ay caray no sé si fue porque insistió tanto ahora no lo puedo reconectar perdón no sé si fue porque insistió mucho en la llamada por whatsapp o porque haya pasado pero se cortó un momento vamos a terminar se enamoran pero él se tiene que ir no le dice nunca que es testigo protegido ya casi termino perfecto y entonces se tiene que ir ya se volvió a cortar yo creo que es más bien mi internet la invita a cenar con su familia la familia de ella no todo y entonces le deja una carta diciéndole que es testigo es el pinche internet el que está fallando le dice que es testigo protegido que se tiene que ir que la ama pero que se tiene que ir que animó y que además el poco dinero que le quedaba se lo gastó por lo menos no se lo robaron se lo gastó y entonces le dice él pero no te lo digo con amargo en el contrario ya se volvió a caer la señora chingada es el internet es el internet el que está fallando yo creo porque ahorita ya no seguía insistiendo y se cayó perdón perdón los de facebook no se reconectan ténganme paciencia tomo ya vamos a terminar entonces decía la historia que él invita a cenar con la familia de ella se gasta el último dinero que tiene y le dice te lo digo no 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 con o sea no lechador nada simplemente que estoy feliz ya se volvió a cortar hombre no puede ser que se esté cortando son mis datos no solo audio hombre se está cortando la imagen este y entonces le dice él no hay sonido como no va a haber sonido a ver checa porque alguien dice que no hay sonido ya sé que se está cortando compañero como que no me dé cuenta que se cayó la señal este si se está cortando y entonces le dice que la única fortuna que se tiene es la que se gasta pues claro hombre eso de nada sirve que guarde acá todo eso llega pinche temblor se perdió no no hay que lo que tienes a ejercerlo nunca ahorro no vuelvo a ahorrar nada nada no puede ser está cayéndose a cada rato la señal que es mi internet no puede ser pues miren no sé por qué es mi señal son mis datos no sé por qué está corte y corte y corte youtube de verdad no lo sé se calentó el celular no no está calentado nada bueno a lo mejor no puede checar qué pasa con el tel ya sembre no bueno no bueno vamos a regresar a ver si no se ha cortado a ver si a ver si se deja de caer y acaba de entrar otra cooperación creo ya no se escucha señal a ver yo espero que ya esté funcionando ¿cómo está? ¿ya? perfecto ya está entonces este pues vamos a las efemérides porque ya es hora ay caray estoy pese el de rebelión en la granja de George Orwell y trae una introducción de él que dice que su libro es sobre no es que me siguen llamando compañeros están queriendo ponerse en contacto 9 de octubre muere Fray Melchor de Talamantes considerado precursor ideológico de la independencia de México 1830 nace Ignacio Vallarta jurista y político reconocido por las aportaciones sobre el juicio de amparo además acompañó a Juárez en la defensa de la república 1940 nace John Lennon 1967 es asesinado el Che Guevara ya les he platicado esa efeméride 1974 muere Oscar Slinder empresario nazi que durante el holocausto salvó aproximadamente 1200 judíos se cuenta la película la lista de Slinder y en 2004 y en 2004 muere Jacques Derrida filósofo frantés de la deconstrucción ahí están las efemérides del día de hoy vamos a terminar nos quedan 7 minutos pero se están cayendo las señalas ahora sí que así no se puede así no si no se puede pues estoy muy contento por un lado la jornada exitosísima hoy en Ensenada emblemático el evento ya subí fotografías reitero les compartiré el video de Ramiro en su intervención que es a mí a mí me gustó mucho a mí me gustó bueno me conmovió me hizo llorar imagínense por más que me aguanté no pude y nada más lloró lloró que yo andaba hoy de lágrima fácil este dice Joaquín Sabina no soy un sujeto de lágrima fácil en la canción del un pirata acojo con pata de palo con parche en el ojo con cara de malo el viejo truán capitán fulanito bebé no al robo de órganos sales duro Gerardo pues sí no a la donación a huevo pues sí es que es un robo ¿verdad? fui a la bella Ensenada así con sí y no pudiera ver dónde fue el evento en la presidencia municipal no podrían pues claro Francisco López Jiménez que Claudia Marcelo y Adán Augusto y Monreal también todo ese equipo deben estar unidos porque gobernaríamos por décadas este país debemos ir en unidad debemos alzar la mira el pirata copo se llama efectivamente la canción de de Sabina nos vemos nos vemos mañana que estado corte y corte como ya acabamos muchas gracias muchas gracias por su cooperación es 569 dólares 570 dólares faltan 2 centavos este no creo que se vaya a tocar la donación de órganos la próxima semana hablé hace rato con Nacho Mier y no creo no creo que se vaya a tocar nos vemos nos vemos mañana a las 6 de la tarde no es cierto mañana es en la noche mañana voy a las 5 y media de la tarde al Zócalo a la presentación del libro de Arantxa tirado Lofer así es que como entre 8 y media y 9 de la noche desde mi robada desde mi saqueada casa transmitiré este mañana así es que nos vemos faltan bueno faltan 4 minutos gracias saludos desde New Jersey chao que toquen no se roben exacto que pasen que se quieren llevar dígame a los niños en México que toquen que no se roben a los niños en México no bueno eso que lo tocamos hicimos que no se los dejan robar y tal se los roban o sea justo por el tema de los órganos es terrible Noroña es pueblo votarán por el diputado Noroña Eugenio Cortés de honor a ese está dándoles las gracias es un gestazo es lo de hoy leo perfectamente los 170 dólares de hoy además tienen que ver mucho con lo que pasó de verdad de corazón ya recuperé todo ya con esa cooperación hagan de cuenta que no me robaron nada y con el evento de Ensenada menos llevo el corazón colmado y ahí si no pueden quitarme nada de eso lo que llevo en el corazón eso no se lo pueden eso están jodidos no pueden tocarlo eso me pertenece y ahí es ahí es infranqueable ese asalto no lo pueden hacer eso eso no tiene precio así que vamos para adelante vamos para adelante saludos desde el puerto de Veracruz voy el próximo fin de semana al puerto total para presidente para juicio político para Monreal hacer pacto si está delicado lo de David Monreal gobernador Zacatecas está muy delicado lo voy a revisar para no hablar de manera superficial lo voy a revisar diputado tiene que estar por su propia cuenta le pueden haber escondido camarada un micrófono es muy delicado lo que está pasando bueno también eso puede ser no dudaría que haya micrófonos no hay nada oculto no hay nada que pueda yo hay comentar pero sí sí muy grave muy grave lo que pasó hoy vamos a ver vamos a ver qué qué sucede nos vemos nos vemos mañana entró una última cooperación vamos a ver que rompió la barrera no no así aquí está cómo no Jimmy Joy muchas gracias sí rompió la barrera de los 570 dólares llegó a 576 dólares con 41 centavos muchísimas gracias capacidad de lucha siempre Juan Yáñez nos vemos qué opina el ataque que sufrió Rusia unos puentes más importantes vendrá otra guerra pues esa guerra ya está Mario Mondragón muchas gracias por tu cooperación nos vemos nos vemos mañana queda un segundo pero nos vemos mañana 6 de la tarde no pueden desquitarse solo así con sachichincles mandar regresar el daño quitando cosas de valor pero claro para ellos pues sí destroyer así es cuando sea presidente no se viene a nuestro lado de Pátzcuaro ese hay que recuperarlo hombre se ha ido secando tanto por hacer tanto que tenemos que hacer Cuitseo también trae un daño bárbaro ya Dan GT Daniel Gutiérrez se pueden robar todo pero no nuestro apoyo son envidias exacto mientras más me ataquen más poderoso me van a hacer dice Carmen que austeridad la tuya ¿a qué se referirá? ya se me fue el mensaje pero a una Carmen algo bueno qué austeridad la tuya ¿cómo la ven? roban mi casa y ella dice que queda austeridad la mía bueno nos vemos nos vemos un abrazo gracias muchas gracias Facebook muchas gracias YouTube muchas gracias por sus cooperaciones llegaron a 612 dolarucos con 83 613 dólares son muchos amigos que lo podemos tomar solo le pedimos que controle y no se enoje mucho Claudia Chapa cheque eso el micrófono en su casa pues no veo cómo checarlo pues va a ir ahorita deben llegar de la fiscalía a revisar vamos a ver qué encuentran y qué yo creo que sí voy a pedir que hagan una revisión especial para ver si no pusieron micrófonos nos vemos nos vemos mañana 25 mil 375 muchas gracias muchas gracias 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 gracias